4, 3, 2... El bienestar de tu hijo es nuestra prioridad. En FAMI Sanar queremos que goce bienestar en cada etapa de su vida y protegerlo de la diarrea y la deshidratación. ¿Sabes qué es la diarrea? Es el aumento en la frecuencia de las deposiciones, que pueden ser líquidas o semilíquidas. Y puede ocurrir por... Consumo de agua no potable. Manipulación y almacenamiento inadecuado de los alimentos. Suspensión de la lactancia materna en menores de un año. Falta de aseo y lavado de manos. ¿Cómo prevenirla? Con la lactancia materna que lo protege a infecciones gastrointestinales y con la vacunación para el rotavirus. Por supuesto, no olvides la importancia de que permanezca hidratado. Su salud es un compromiso que asumimos juntos. Su salud es un compromiso que asumimos. Su salud es un compromiso que asumimos juntos. Su salud es un compromiso que asumimos. Su salud es un compromiso que asumimos.